Bienvenidos a la transmisión online de Ministerio Cristo te Necesita. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Recuerda dar like y compartir con tus amigos. Puedes enviar tu petición de oración al WhatsApp más 569-9859-9119. Estaremos orando por ti. Gracias por conectarte con nosotros. Seguimos juntos desde casa. Hola, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos en este momento para conocer más de Dios, ¿cierto? Y vamos a ir inmediatamente a la palabra que se encuentra en Josué 1.9. En donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque estamos aprendiendo de ti. Estamos conociéndote más, mi Señor. Yo te ruego que abra nuestro entendimiento para poder aprender, mi Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestros hermanos y a todo aquel que va a escuchar en esta hora esta pequeña exhortación de tu palabra. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos frente a un pasaje de Josué, en donde Jehová Dios le habla a este siervo cuando ya Moisés, su siervo Moisés ya había muerto. Y le da la orden a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Imita, en el fondo imita a mi siervo, porque el siervo Moisés había sido un hombre de gran valor, un hombre con mucha fuerza, muy valiente. Entonces le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quizás en este momento para usted es una palabra más, pero yo les digo que el Señor habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. En este momento el Señor nos está hablando a nosotros y te dice y me dice a mí, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sigue, avanza, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo de lo que va a venir o de lo que estamos viviendo. Dice, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te detengas, no desmayes, no bajes tu brazo. ¿A qué le tienes miedo? Si Jehová Dios es el que pelea nuestras batallas, si Él es escudo alrededor de nosotros. No tengas miedo del mañana, ni del día de hoy, no tengas miedo, porque Él tiene pensamientos de bien, ¿cierto? En 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos llama a ser valientes. Él nos llama a que no temamos. Él nos llama a que no desmayemos, porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Los cobardes no ganan las batallas. Los valientes son los que ganan las batallas. Dice que si no, nos ha dado poder de amor y de dominio propio. Tú a lo mejor te preguntarás, ¿qué es el dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones, y no que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Estamos en una pandemia, es verdad, estamos en problemas, estamos a lo mejor en problemas económicos, quizás. Yo no conozco su familia, no conozco su vida, pero es lo que se ve. Pero como le dije anteriormente, Él pelea nuestras batallas. Él está delante de nosotros. Y como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más les recuerdo que Él nos llama a ser valientes. En 2 Timoteos 4.7 dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no tan solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla. Yo creo que cuando ya pasemos esta pandemia, pasemos toda esta tempestad que estamos viviendo, yo creo que muchos de los que han guardado la fe, de los que hemos tenido confianza, de los que hemos creído en un Dios grande y poderoso, vamos a poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siempre y cuando nosotros no bajemos los brazos, que nosotros seamos valientes, que no tengamos miedo, porque dice que el amor echa fuera el temor. Y como nosotros amamos a nuestro Dios, vamos a echar fuera todo miedo, todo temor de lo que venga, lo vamos a echar fuera. En esta hora yo les bendigo y les motivo a que ustedes busquen al Señor. Es el único en quien podemos tener la ayuda. Dice que Él es nuestro socorro, Él es nuestra fuerza, Él es escudo alrededor nuestro. Entonces les insto los motivos a que busquen a este Dios grande y maravilloso que Él no nos va a dejar huérfanos, porque Él no deja huérfanos a sus hijos, porque Él cuida de los suyos. Que el Señor les bendiga.